Tenemos conocimiento ya de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que confirma esta resolución del Jurado Especial Electoral de Payali. En esa línea somos respetuosos obviamente de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Bajo esa línea sabemos que se nos van a presentar casos en nuestra ciudad y vamos a en ese momento evaluar cuál va a ser la posesión del Jurado Electoral Especial de Arequipa. Como ustedes comprenderán cada jurado es autónomo y dentro del jurado inclusive cada juez electoral es autónomo. De tal manera que veremos en el colegiado qué debate se produce y cuáles serán las posesiones en este caso de cada uno de los miembros y veremos qué resolución es la que sacamos. De repente una resolución unánime o por ahí alguna disidencia porque repito cada quien es autónomo en su criterio juridacional. Pero cuando ya hay un precedente jurídico ya también digamos se toma en cuenta eso, digamos ya un peso. académicamente el concepto de precedente tiene otra significancia. Podemos utilizar una excepción del término precedente pero cuidado dentro del foro jurídico el término precedente tiene una connotación distinta. Una connotación de orden constitucional en este caso que no es la que nos ocupa. Por otro lado lo que tenemos acá en buena cuenta es una jurisprudencia electoral si cabe el término. Esta jurisprudencia electoral va a ser definitivamente valorada por cada uno de los miembros y del jurado del conjunto cuando nos ocupemos de calificar este tema de las postulaciones de candidatos que están en buena cuenta migrando de un distrito a otro distrito o de un distrito a una provincial para ver qué implicancias o con notaciones existen. En el caso de Arequipa, ¿cuántos candidatos digamos se están postulando a otros distritos o también a la provincial o al gobierno regional todavía en funciones? Tenemos ustedes mismos, la prensa conoce perfectamente del número e identidad de esos candidatos. Nos referimos a alcaldes que están en función si bien es cierto con las licencias del caso pero están ejerciendo un cargo ya fueron elegidos ya fueron electos y están postulando para, repito, otro distrito no tenemos al mismo distrito tenemos, entiendo, para otros distritos y la figura del distrital que postula ahora a una provincia. Ahora, ¿eso sobre la figura del distrital a provincial también puede aplicarse esta jurisprudencia? Porque ya digamos, ya no es una elección al mismo nivel podríamos decirle, ¿no? de distrito, sino ya va a otro nivel de provincia incluso hay alcaldes provinciales que están postulando a la región. Así es. Y le repito, una vez que nos aboquemos a calificar en específico ese tema tendremos en cuenta la jurisprudencia electoral y tendremos en cuenta otros insumos en este caso jurídicos y objetivos a efecto de que se pronuncie el jurado y con el respeto a la autonomía del jurado y también a la de cada uno de los magistrados que integre el jurado. ¿Esa revisión se va a hacer al momento de admitir la lista o en una etapa posterior? Así como el caso de la fiscalización de las obras de la ley. Nuevamente, como estábamos comentando nos estamos abocando en el tema de la calificación a los requisitos de forma. Podría darse la situación de que se verifique que la forma está cabalmente cumplida y luego en el momento de la fiscalización de hoja de vida abocarnos a temas ya que previo cruce de información objetiva podamos nosotros evidenciar nuevos elementos que generen un pronunciamiento del jurado ya más profundo al respecto. Sin perjuicio de ello también están habilitados como ustedes saben los periodos de tachas y en vía tacha también los ciudadanos podrán hacer conocer su parecer o no con estas postulaciones y eso merituará evidentemente el pronunciamiento del jurado. Bueno, si esto ocurriera si tuviera que salir digamos estos candidatos porque son varios en Arequipa que quieren postular nuevamente digamos ¿se va a poder sacar a tantos candidatos de la campaña y de las elecciones? El estimado amigo con el mayor de los respetos no podemos en este momento adelantar cuál va a ser la posición de nuestro jurado porque repito recién esos casos nos van a ocupar ¿sí? Ahora ¿cuál será el resultado de ello? Lo veremos en su momento en las resoluciones que publicaremos y determinaremos y que por cierto son materia o serían materia de apelación de revisión y finalmente el jurado nacional será el que tendrá que pronunciarse al respecto ¿no?